El túnel del tiempo 1 de mayo de 1975, en Yaudé, Camerún, nace Marc Vivian Faux, mediocampista con gran personalidad en la cancha y fuera de ella, inició su carrera en Camerún y de ahí brincó a la Liga de Francia con el Racing Club de Lens, ganando un título en 1998, más tarde fichado por el Manchester United, pero una lesión le quita esta oportunidad además de dejarlo fuera de la Copa del Mundo que se realizaría en Francia. Un año más tarde es fichado por el West Ham United y regresó a Francia al Olympique. Retornó a la Liga a premiera en el Manchester City, su último club. En junio de 2003, jugando con Camerún, Marc Vivian Faux se desploma en el minuto 72 del encuentro ante Colombia y aunque intentaron reanimar su corazón, fallece al llegar al hospital.